Televisión Universitaria Con el auspicio de Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de la Paz Unidad Médica Especializada en Manejo y Tratamiento del Dolor, Praxis del Dolor Presentamos Doctor TV Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Doctor TV Por la pantalla de Canal 13 Televisión Universitaria Como siempre los lunes, miércoles y viernes con este espacio en cuanto a salud En este segundo programa del mes de octubre damos las muy buenas noches al Doctor Jiménez Doctor Jiménez, que placer saludarlo, buenas noches Un gusto, queridos amigos, un gusto estar con ustedes como todos los miércoles En este espacio que es de orientación, de información para el mejor cuidado de nuestros niños Hoy día tengo una compañía que ustedes ya conocen Está conmigo el Doctor Martín Cabrera Es un amigo muy querido Vamos a tratar un tema Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches Doctor, un grato placer estar con usted Pues gracias, bienvenido, ya sabes que esta es tu casa Muchas gracias Pediatra y doctor TV es tu casa Estamos, para que hablemos un tema que a usted querida mamá le interesa muchísimo A usted querida abuelita le interesa muchísimo Pero antes voy a mandar un saludito Espero que me esté viendo y si no, pues alguien que la conoce, pues le avisa Quiero dar un abrazo inmenso, profundo, muy grande A una niñita que se llama Luciana Morales Que es una niña muy querida Que ayer ha cumplido añitos Sí, Lucianita, muchas felicidades Te queremos mucho Que sigas cumpliendo muchos más Y que seas la felicidad de tu casa Como lo ha sido hasta ahora Bueno mamis, vamos a hablar hoy día De un tema tremendamente importante Interesante para ustedes Importante para ustedes ¿Cómo es el cólico del lactante? ¿Sí? Ustedes muchas veces llaman a su médico pediatra Y le dicen, doctor, que mi guagua está llorando mucho Toda la noche, no me deja de dormir Entonces vamos a ver hoy día el cólico del lactante ¿Cómo va la cosa? A ver, vamos a pasar de imágenes Y les voy a querer comentar Que el cólico del lactante es una enfermedad Es un cuadro ¿Sí? Que se caracteriza por episodios de llanto inconsolable Importante, ¿sí? Que no lo abruma al niño pequeño Es importante Más imágenes veremos Entonces son episodios que tienen que tener cierta característica Tienen que tener por lo menos Más de tres horas por día Un guiante de más de tres horas por día Por lo menos tres días a la semana Y por más de tres semanas Imagínense ustedes Ese es el concepto grande Para catalogar de cólico del lactante A un cuadro Que dura por lo menos Hasta los tres o cuatro meses de edad Que tiene el niño Puede un niñito tener Otros Un cólico aislado ¿Sí? Pero que no entre dentro De esa definición De cólico del lactante Esperaremos un poquito la imagen Porque estamos yendo muy rápido Cuando yo les pida Que pasen la imagen Pasan la imagen ¿Listo? La causa del cólico Querida mamá Es una Todavía no está conocida No está bien establecida ¿Sí? Parece que existe una serie de factores Que pueden desencadenar el cólico Hay niños Vamos con la imagen Hay niños Que este Un grupo pequeño de chicos Que tienen la predisposición A hacer cólicos Ese es un espacio de tiempo Un tiempo muy corto Donde usted mamá Si con su niño Que llora todas las noches Llora todas las noches Empieza a visitar médico tras médico Médico tras médico ¿Sí? Hasta que llega un momento Que el bebé ya deja de tener cólicos ¿Sí? Entonces la causa es desconocida Favorece mucho El estado nervioso Que tiene la mami ¿Sí? Una mamá tensa Una mamá Muy tensionada Nerviosa Que sobre todo Una mamá primeriza Que no tiene una buena técnica De lactancia Eso favorece A que el niño tenga cólicos Veremos más imágenes Por favor ¿Sí? Entonces vean ustedes Cómo Cómo ¿Sí? El intestino Se llena de gas ¿Sí? Se llena de gases Y van a ver ustedes Quiero que vean Cómo el doctor Martín Cabrera Nos ha de mostrar Cómo los intestinos Se pone llena de gas Y cómo tiene Este es un pequeño ejemplito Que les queremos dar Para que ustedes vean Qué pasa con el intestino Es un ejemplo doctor Que de manera sencilla Les va a poder hacer entender A las mamás Lo que está pasando Con el intestino De su bebé El intestino Normalmente es así Pero qué pasa Cuando el bebé Se llena de gases Estos gases Se empiezan a acumular Por sectores Del intestino Del bebé Al tratar de eliminar El intestino Hace esto Se empieza a retorcer Empieza a tratar De eliminar Esos gases De una manera natural Y es ahí Donde se llena Más y más de gases Se llenan los gases Se retuerce el intestino Y es ahí doctor Donde la mamá dice Le está seguro Le está doliendo La barriguita Exactamente Y eso es lo que está pasando ¿Sí? Eso es lo que está pasando El intestino Se llena de gases Volvemos a las imágenes ¿Sí? El intestino Se llena de gases El niño ¿Qué es lo que va a hacer? Es un chiquito Que tiene Este La barriguita llena de gases Vamos a la siguiente ¿Sí? Un gas exagerado En el intestino ¿Sí? Entonces Vamos a la siguiente imagen ¿Sí? No tengo el control Queridos amigos Yo de las imágenes Tengo que esperar Que alguien me mande Las imágenes ¿Sí? Entonces El niño llora Y llora Y llora Y llora ¿Por qué? Porque el intestino Le retuerce Mamita Le retuerce Como han visto ustedes Aquí en el En el globito Entonces Esta es una situación Que es atormentadora Tanto para los papás Como para el niño Vean Esta imagen Es tremendamente Demonstrativa De cómo es La situación Que tiene La mamá El papá El niño Llorando ¿Sí? Los papás No duermen Toda la noche Terminan peleando Porque dice Tú no lo cuidas Que tú Y tú no me ayudas Terminan Lamentablemente Es una situación Que termina Con esas dos caritas Un niño Un niño llorando Y el papá Llorando Y la mamá Ya desecha Desecha Porque no duerme Está muy Muy fatigada Tiene que seguir cuidando Al niño en el día Vean ustedes Cómo es atormentador Para bebé Y para padres ¿Sí? Vamos adelante Más imagen ¿Sí? Si la causa En algún momento Es una obstrucción Del intestino Eso es grave Cuando el intestino Se obstruye Por alguna lesión Etcétera Que es totalmente Diferente Ahí sí puede ser grave ¿Sí? Entonces esto les digo Para que ustedes sepan Que las obstrucciones Del intestino Por causa mecánica Porque algo está trabando Etcétera O porque el intestino Mismo se retuerce Sobre el mismo Eso sí Es grave Y eso hay que hacerlo ver ¿No? Vamos adelante Entonces vean ustedes ¿Qué es lo que puede pasar Con el niño? Un niño tiene Un llanto permanente ¿Sí? Un llanto continuo ¿Sí? En algún momento ¿Sí? Se calma Y vuelve a reaparecer Entonces Altera O sea Distrae a la mamá ¿Sí? Usted la alza A la babita La están paseando Así como estoy haciendo yo Mire La están paseando A la babita Se calma un poquito La ponen a la cama Y empieza el llanto Otra vez ¿Sí? O elimina gasecitos Se calma un poquito Ya todos los papis felices Ahora vamos a dormir La ponen a la cama Y empieza el llanto nuevamente Entonces es un llanto Que va y viene Que va y viene Más imágenes por favor Que va y viene ¿Sí? Entonces el niño ¿Qué hace? Se retuerce en la cama Encoge las piernitas ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese intestino Le está retorciendo 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 Vamos adelante ¿Sí? Entonces Vean ustedes Cómo a veces El abdomen Del niño Se pone Durito ¿Sí? Se infla un poquitito ¿Sí? El niño Encoge las piernitas Porque le duele Le molesta Y apenas duerme un poquito Se vuelve a despertar Vamos adelante Más imágenes ¿Sí? Ah Puede tener también Vómitos O refurgitaciones Frecuentes Poquito 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 Puede devolver Poquito Entonces No es frecuente Pero sí puede presentarse Para que usted sepa Querida mamá ¿Sí? Vamos Bien Mire Usted lo que tiene que se pregunta Y me va a preguntar Es Y siempre va a ir a preguntar A su médico pediatra Es ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Lo que usted tiene que hacer Es lo que está en la imagen Si usted le da el pecho solamente Ponga la imagen nomás Si usted le da el pecho solamente O le da Eh Biberón Cualquiera de las dos situaciones Porque puede suceder Lo que tiene que hacer es Después de cada Mamada De cada vez que lácte el pechito Saca pechos Lácte un pecho Saca gases Lácte el otro pecho Haga sacar gases ¿Sí? Entonces la rutina tiene que ser Pecho Gases Pecho Gases O si le da mamadera Biberón Biberón Gases Biberón Gases ¿Sí? Aquí les vamos a enseñar Con el doctor Cabrera ¿Sí? La técnica Cómo se puede Y se debe sacar los gases Así es doctor Aquí tenemos a nuestro bebé El modelo de hoy Y cómo tendremos que ponerlo El huesito de adelante Que se tocan todos aquí Donde le llamamos comúnmente La boca del estómago ¿No es cierto? Tiene que ir al hombro de la mamá La cabecita apoyada en el hombro Tres deditos debajo del cuello De su bebé Pone así Y le hace botar los gases Sin dar palmadas Solo haciendo presiones Y puede hacer una rutina Bien interesante Que siempre la conversamos Con el doctor Jiménez Que es Botando Gases Botando Gases De esa manera Usted va a poder Hacer la rutina De dar de lactar Y hacer botar los gases ¿No es cierto doctor? Esa es la idea Entonces Acuérdese mamita ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Es Pecho Gases Pecho Gases Esa rutina Con esa técnica Que les he enseñado ahorita El doctor Martín Cabrera Que es una técnica Relativamente fácil ¿Sí? Acuérdese Solo tiene que Presionar un poquito No de palmaditas Presione un poquito ¿Sí? Si quiere Dice botando gases O dice Sacando gases Esa es la idea ¿Listo? Volvemos a las imágenes Por favor De lo que estábamos hablando ¿Sí? Entonces Alguna vez También se lo puede colocar De barriguita Como está allá Pero siempre En un colchón duro Y una sábana tirante De tal manera Que no hay opción De que el niño Se pueda O pueda hundir Su cabecita Y se ahogue Póngalo de barriguita Porque eso también ayuda A que vaya eliminando gases Incluso puede hacerle usted Un pequeño masajito ¿Sí? Como muestra La segunda imagen ¿Sí? Para ayudarle A que vaya eliminando Sus gases ¿Sí? Vamos adelante Bien ¿Cuándo debe consultar al médico? Usted debe consultar al médico Si el dolor ¿Sí? No está dentro de los marcos De los márgenes Que le estoy comentando ¿Sí? Y los vómitos son importantes ¿Sí? Entonces tiene que consultar al médico Por lo menos Llámelo Pregúntele Y si no Vaya donde es un médico Para que descarte Cualquier otra posibilidad De enfermedad Del intestino ¿Sí? O del abdomen en general ¿Sí? Vamos adelante Bien Entonces Usted me vuelve a preguntar Entonces doctor En la casa ¿Qué puedo hacer yo Para ayudar ¿Sí? Para este problema Lo primero que tiene que hacer Es repasar la rutina Que hemos dicho Pecho Gases Pecho Gases ¿Sí? Repase la rutina siempre Y ponga en práctica esto ¿Sí? Segunda cosa Adelante Más imagen ¿Sí? No administre Ningún tipo de antiespasmódicos ¿Sí? En el mercado Hay muchos antiespasmódicos En gotitas En jarabito Etcétera Ni tampoco le dé Anís Mate de anís Menos todavía Anís estrella ¿Sí? Las posibilidades ¿Sí? De intoxicación Tanto con los antiespasmódicos Las gotitas Las tabletitas Los jarabitos ¿Sí? Como con el anís estrella Las posibilidades de intoxicación Son altas ¿Sí? Entonces yo digo En el consultorio Siempre les digo a las mamás Querida mamá ¿Sí? Los gases molestan mucho ¿Sí? Pero no matan La intoxicación por antiespasmódicos Mata ¿Sí? Acuérdense de eso ¿Sí? Ahí todavía La costumbre De que nos digan Dale un mate de anís estrella Entonces ¿Qué es lo que pasa? Usted se acostuma ¿Por qué? Porque tanto los antiespasmódicos Como el anís estrella Lo que hace es Paralizar el intestino El intestino lo paraliza ¿Sí? Entonces esto es lo que sucede Miren Si este es el intestino El intestino Normalmente tiene un movimiento Así lentito Lentito ¿Sí? Se mueve lentamente Con el antiespasmódico El intestino se queda ahí quieto Y cuando vuelve Desaparece el efecto Esto ya es Una cosa terrible Así Brutal Entonces ¿Qué hace usted? Le vuelve a dar El antiespasmódico O el anís Y le vuelve a dar Y le vuelve a dar Y le da tantas veces en el día Que le intoxica Querida mamá Muy bien Vamos adelante ¿Qué más tendríamos? A ver De imágenes Bien Estas son las mejores medidas Y los mejores consejos Que le vamos a dar Para manejar el cólico del lactante No le de ningún antiespasmódico Ningún tipo de mates ¿Sí? Pecho, gases, pecho, gases Esa es la rutina Pecho, gases, pecho, gases Muy bien Estamos para consultitas ¿Qué decimos Alvarito? Muy importante doctor El 243-04-80 Y el 243-01-13 Son los números telefónicos Del consultorio del doctor Jiménez El canal 13 tiene el 244-34-13 Para que en adelante puedan hacer sus consultas El celular del doctor Jiménez El 7-230-94 Y sus consultas mediante SMS Al 61-15-11-11 doctor Muy bien Tengo a mi bebé de un mes Le doy leche de pecho ¿Cómo debo alimentarme yo? O sea, vale decir la mamá Para evitar los gases de mi bebé Bonita la pregunta Hay algunas cositas Que yo quisiera que ustedes tomen en cuenta Mami Las 8 o 6 famosas Que nosotros tenemos en el consultorio Primero Evite el cerdo Cordero Porque eso es demasiado pesado Demasiado fruto Provoca muchos gases Disminuya la cantidad de coles ¿Qué es esto? Rabanitos, brócoli, pepino, coliflor Porque eso provoca muchos gases también Evite la cebolla y el ajo crudos Cocidos tal vez para comer un poquito Disminuya un poquito la cantidad de los cítricos Puede tomarse hasta dos vasos O es equivalente De jugo de naranja, mandarina, toronja, limón, etc. Evite los condimentos Sobre todo si son de la calle Por favor, es bien importante Baje un poquito todo lo que es carbohidratos Todo lo que es envase a harina Fideos, panes, queques, tortas Pastelitos, empanaditas Dulces, helados, chocolates Porque eso provoca también demasiada cantidad de azúcar Que no se puede procesar Eso se convierte en el intestino en gas Y entonces molesta demasiado Evite todas las colas Las gaseosas Tiene mucho gas Demasiado gas Mucho azúcar Entonces provoca también demasiado gas Dele el pecho sin tensiones Dele el pecho sin tensiones Tranquila Disfrute la lactancia Muy bien Bueno doctor Parece que vamos a retomar la consulta Mientras tanto Doctor Le diagnosticaron a mi bebé Reflujo gastroesofágico Ya ¿Qué puedo hacer? Doctor Es la pregunta ¿Qué va a pasar en adelante con mi bebé? Bien El tema es Bueno, habría que saber un poco la edad En el reflujo gastroesofágico Mamita Hay dos situaciones Que usted tiene que tomar en cuenta Uno El reflujo gastroesofágico Normal Fisiológico Que tienen los niños Por lo menos hasta los 4 o 5 meses Que se devuelven poquito Poquito Después de lactar ¿Sí? Y lo otro es lo que se llama La enfermedad por reflujo En la enfermedad por reflujo El niño devuelve Pero abundantes cantidades ¿Sí? Que a veces incluso Les trae problemas respiratorios Porque se broncoaspiran Botan por la nariz No aumentan de peso ¿Sí? Es un niñito que No sigue su curva de crecimiento normal Entonces ahí tiene que verlo Un gastroenterólogo pediatra Para que pueda Recibir la medicación correspondiente ¿Sí? Una leche un poquito más espesa Alguna medicación para evitar Daño al estómago A la mucosa gástrica ¿Sí? Y la posición que es importante también ¿Sí? Doctora En el pediatra de Doctor TV Está la señora Dora De Alto Ferroviario Ciudadela Ferroviaria Ciudadela Ferroviaria Ok Hola Dora Buenas noches Bienvenida Buenas noches doctor ¿Cómo está usted? Bien nomás doctor Va a disculpar doctor Quería hacerle una consulta Tengo mi nietita de 10 meses Y ahí no sé Le estoy dando NAND2 Pero me sale muy caro Y quería cambiarle a este A ese Nido crecimiento No sé si se podría No todavía mamita Todavía no A partir del año de edad Ya puede usted cambiarle ¿Sí? Todavía el intestino tiene que Si usted quiere madurar un poquitito más Para que pueda recibir Y pueda digerir muy bien Ese tipo de leche Por el momento Daría nomás la 2 ¿Sí? Hay otras marcas Que no son tan caras Que también son ya accesibles Que usted puede utilizar ¿Sí? Cualquier fórmula Dos Doctor Me dijeron que el yogur Esto ya para un niño Un poquito más grande Entiendo doctor Sin sabor ¿Es bueno para el estómago De mi niño? ¿Esto es cierto? ¿O no doctor? El yogur No es un derivado de la leche Por consiguiente Si hay problemas Con la leche Con la lactosa Etcétera Va a estar la cosa allá Entonces El yogur Es una variedad Más de alimentación láctea Que en su momento dado Puede recibir su niño Si no No le va a tener ningún problema ¿Listo? Así que No pasa nada Doctor Mi niño de 4 años Tiene un granito blanco En su pene Y la cabecita Y la cabecita Aún no se ve Me dijeron que tiene Finosis ¿Es necesario operarlo? Es la consulta Bueno Todavía no Mamita Esa Que no se retraiga Esa piel Si Se llama Finosis Y ese granito blanco Es nada más Es la acumulación De una sustancia Que se llama Es megma ¿Sí? Todavía no 4 años Ha dicho que tenía ¿Sí? Doctor 4 años Sí Está bien Entonces Hay que esperarle un poquitito Y si no Hacerle un procedimiento Que nosotros hacemos Que se llama Dehabilitación blanca Y se le puede hacer Esa dehabilitación blanca Que hemos dicho Esa es una forma Diferente de presentar gas Y si le pica el potito Es muy probable Que ese hijito Tenga un parásito ¿Sí? Ese parásito Este sí hace Que el potito Pique mucho Que el niño Este inquieto Molesto ¿Sí? Que se despierte En la noche Que a veces Incluso Rechine los dientes Entonces Hay que hacer un examen ¿Sí? En el laboratorio Y luego darle su medicación Que es para eliminar Ese tipo de parásito Que se llama Oxiuros Doctor Tenemos a La señora Patti De Cidad Satélite En el pediatra Del Doctor TV Hola Patti ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches Doctor ¿Cómo está? Dígame A ver Díganos Mi bebé Mañana Cumple tres meses ¿Qué es lo que se llama? Mi bebé Mañana Cumple tres meses Doctor Ya Mucho Desde ayer Estaba vaciando Su lengüita Le he visto Tiempo blanco ¿Será que Es algo Eso Doctor ¿O? No lo estoy Escuchando muy bien Si me repite Por favor Desde ayer Estaba vaciando Mi bebé Ayer Y ya La lengüita Está bien blanco Doctor Un poco blanco ¿Y será que Pueda tener algo? Doctor Eso que es No lo he entendido Muy bien Si está vomitando No, no Su lengüita Está blanca Está blanca Ah, su lengüita Está blanca 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 Y ya Y pasea Doctor Ya mamita Si su lengüita Está blanca Y parece como Si le hubiesen echado Así Leche en polvo Así con agüita Y le hubiesen echado En la lengua Así como Como si fuera Algodoncito Puesto por ahí Encima Eso ya es un hongo Mamita Ese es un honguito Que seguramente Se ha debido contagiar Con algún utensilio Con alguna cosita Hay que hacer un tratamiento Para eso Señora El hongo Es una cándida Que este Hay que hacer un tratamiento Pues ya Vaya usted al consultorio Más cercano De su A su casa A su domicilio O al hospital Haga una consultita Y él le va a dar Su medicación Que es la La anistatina Seguramente le van a dar Para que pueda mejorar Y desaparezca ese honguito Doctor ¿Hasta qué edad Es bueno sacar los gases? Una pregunta Que Quiere que pueda Despejarlo usted doctor Bueno pues mamita Eso es un poco Un poco variable Por lo menos Usted hágale Deshacar sus gases Al chiquito Ayudele hasta los 3, 4, 5 meses Que es ideal Después se puede Las etapas fundamentales Donde hay el cólico Son el chiquito Que tiene Hasta los 3 o 4 meses Donde los cólicos Son la repetición Y muy molesto Ahí es casi obligatorio Diría yo Hacerle sacar sus gases Después ya Ellos procesan mejor Eliminan mejor Su gases Y ya no habría Mucha necesidad Maricel De Villa Copacabana ¿Quiere Realizar una consulta doctor? Hola Hola Maricel Hola Maricel Hola ¿Cómo está? Buenas noches Hola bien Buenas Acabo de llegar doctor Y ve que Un mes y 20 días No deja de No quiere dormir Quiere que lo cargue Nomás Y no quiere dormir No quiere mi pecho Pero cuando llega a dormir Recién agarra el pecho Y se Bota muchos gases Bueno probablemente Bueno probablemente La historia del cólico Mamita Que estamos hablando Un chiquito que llora 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 No quiere dormir O le cuesta dormir Usted lo pasea Y de repente Se calma un poquitito Lo pone a la cama Se vuelve a despertar Llorando Usted le da un poco Del pecho Duerme un rato Y se vuelve a despertar Esa es una historia De cólico Mamita Lo que se puede hacer Es lo que hemos dicho Recomendado Ponerle este pecho Al pecho Hacerle botar gases Al otro pecho Hacerle botar gases La rutina Pecho gases Pecho gases Bien importante Últimamente Ha habido Algunos informes Sobre el uso De una sustancia Que son lactobacilos Que son Bacilos intestinales Que pueden ayudar Pero a reducir El tiempo de cólico Nada más El lactobacilo Reuteris Se llama Si tiene un nombre comercial Que no lo puedo yo mencionar ahora Pero Se ha demostrado Que si puede ayudar No va a cortar el cólico Pero puede ayudar Atenemos la última llamada Doctor Platimir También que quiere hacerle Consulta al pediatra De Doctor TV Hola Buenas noches Doctor Mi pregunta es la siguiente Yo tengo un bebé De un mes Pero ella tiene La pancita hinchada Y solamente sale gases Y no puede hacer Baño Esa es mi consulta ¿Por qué no puede Ella hacer baño? No sé Nosotros le ponemos La glicerina Y recién con la ayuda De la glicerina Ella puede hacer bañito Y solamente hace baño Una vez al día Gracias Bueno no sabemos Si le da solamente El pecho a la mami ¿No? Es bien importante También Ya que le dé el pecho A la mami Es bueno Lo que pasa es que Le está faltando líquido También Los niños son más agua Todos son más agua Que otra cosa Entonces Tiene que tomar más pecho Más seguido Para que esa agüita Quédese tranquilo Y si no Haga lo que le digo Pecho gases Pecho gases Y la mami Que le dé más seguido El pecho Si es que le dé el pecho Muy bien Creo que estamos terminados Se va a terminar el tiempo Amigos Como de costumbre Un abrazo Gracias Martín Por estar con nosotros Hoy día Ha sido una demostración Espectacular La que has hecho Chao un gusto Y nos estamos viendo El próximo miércoles Chao queridos amigos Que les vaya bien Chao Martín Hasta luego Hasta luego Que les vaya bien Servimed Servicios médicos especializados Medicina interna Diagnóstico Tratamiento Y control de diabetes Dietas personalizadas Para el control De su salud Prevención Y control De la obesidad Además Exámenes complementarios De laboratorio Y gabinete Con el doctor Ricardo Landívar Diabectólogo Y obesidad Avenida Butch Esquina Guatemala Teléfono Dos Veinticuatro Diez treinta y seis Diez treinta y seis Diez treinta y seis Diez treinta y seis Un tema muy importante Un tema muy importante Que está llevándose a cabo En el Colegio Médico Departamental de La Paz Es el Simposio Nacional De actualización en Diagnósticos y tratamientos De lesiones Primáginas Cervicuterinas Y de mama En el primer nivel De atención Esto Para que tomen en cuenta Y puedan inscribirse Se va a llevar a cabo El doce y el trece De octubre De diecisiete horas A veinte Muy importante Tienen certificados Con valor curricular Y una asistencia Del ochenta por ciento A inversiones De setenta bolivianos Las inscripciones Están abiertas En el Colegio Médico Departamental de La Paz Doce sesenta y seis En la calle Valle deán Muy cerca De Plaza Murillo Bueno Con esta Introducción Y invitación Quiero darle Las muy buenas noches A nuestra invitada Puesto que vamos a tener Un tema muy importante Vamos a hablar De la tiroides En los niños Doctora Shirley Fernández Un placer saludarla Pero permítame antes Como es usual En el programa Junto con los doctores Siempre la asepsia Es muy importante Para que podamos Posteriormente Darnos la mano También la invitación Para que lo hagan En las casas Lo pueden hacer También en la oficina Bueno En el lugar Donde ustedes puedan Tener una relación Con las personas Esto es muy importante Que pueda llevarse a cabo ¿No es así doctora? Siempre la asepsia Es muy importante Muchas gracias Por la invitación Y pues Estoy dispuesta A respetar Todas las cosas Que tengan Doctora Tiroides en los niños En principio Como ciudadano Común y corriente Quiero preguntarle Doctora ¿Qué es la tiroides? Pues es un órgano muy pequeño De tamaño Así como De una mariposita Chiquita Perdón Gracias Vamos a tener Un mejor micrófono Doctora Gracias Hola Sí Adelante Adelante Doctora Muy bien Este les decía Les decía Les decía que es el órgano Muy pequeño Que se encuentra Como todos comúnmente Vemos del cartílago De Adán Ahí atrás Es chiquita Pero de mucha importancia Se encarga de la producción De hormonas tiroideas Las hormonas tiroideas Tienen diferentes funciones Dependiendo de la edad Por ejemplo Entre usted y yo Nos sirve para Que nuestro corazón funcione Para que nuestro intestino También se funcione Es como las pilas Que tenemos Para que nos dé energía Entonces cuando nos baja Tenemos poca producción De hormonas tiroideas La pila baja La energía baja No tenemos mucha fuerza En los niños Entre los 2 A los 10 11 años Interviene más En el crecimiento Es la que ayuda A crecer Nos da tanto energía Pero también ayuda En la talla Y en los bebés En los recién nacidos Tiene mayor importancia Porque se enfoca En participar En el desarrollo Del cerebro Entonces si no tenemos Una adecuada producción De hormonas tiroideas El niño no tiene Un buen desarrollo cerebral Y puede quedar Con un retraso Del desarrollo psicomotor Bueno Teniendo esta introducción Con relación a la tiroides La pregunta pertinente Es doctora ¿A qué edad Se empieza a poder Verificar Que habría Alguna anormalidad En este niño Con respecto a la tiroides? Igualmente Todo se va dividiendo En grupos etarios Entonces por ejemplo Cuando tenemos Un recién nacido Los recién nacidos Prácticamente nacen Normales Y lo que tenemos En nuestro país Se llama El tamizaje neonatal Donde un recién nacido Puede estar Con un peso Y talla adecuada Nacer sin complicaciones Buen llanto Pero puede tener Las alteraciones Y lo malo Es que Si no hacemos El tamizaje No hacemos El diagnóstico A las seis semanas Después de vivo Tiene ya alteraciones Que todos Vamos a poder identificar Que son por ejemplo Que se le hincha La carita Que tiene una coloración Amarilla El estreñimiento El cordón umbilical Tarda en caerse Pero lo malo Es que si no iniciamos El tratamiento Antes En estos pequeños Va a haber una lesión Que no vamos a poder Arreglar más después Eso sería Respecto a los recién nacidos Entonces sospechamos Lo ideal es que En el recién nacido Es el tamizaje neonatal En todos los recién nacidos Todos tienen que tener Una El tamizaje Consiste en hacerle Una punción En el talón Unas dos Tres gotitas Y con eso estamos Ahí con la tranquilidad De que la tiroides Este normal Esto tendría que hacerse Doctora En el primer chequeo Se tiene una relación De poder verlo al niño El control Como llaman Bueno Los especialistas Y como también La mamá está entendida Para poder llevar Al centro médico Es muy importante Que le realicen Esta prueba Para que se pueda Detectar esto Y en adelante Pueda llevar el niño Una vida normal Por lo menos En la primera parte De la niña Si No Tiene que El tamizaje Tiene que hacerse En las primeras 48 horas De vida O sea Es obligatorio Lo ideal es que Todos los recién nacidos Como te explicaba No hay síntomas Entonces Difícilmente Nosotros podemos saber Que este niño Está bien Y este no Y como es el riesgo De su desarrollo De su cerebro Entonces Lo que tenemos que hacer Es a todos los niños Normales Con peso y talla adecuados Igual Tomarles después De las 48 horas De vida Ya después Cuando son más grandecitos Cuando ya El tamizaje Salió normal Entonces Lo que tenemos que hacer Es ver En el desarrollo Y el control De crecimiento Del niño Si el niño Tiene una talla baja Tiene un El niño está creciendo Normal Y de pronto Ya detiene su crecimiento O tiene un retraso En el aprendizaje Le cuesta concentrarse Hay alteración En las actividades normales O sea Un niño Que era antes Muy activo Y ahora Está muy cansado Muy somnoliento Que tiene cambios Drásticos Del peso Que sea un incremento Del peso O sea Más bien Baja de peso Nos orienta A que hay alteraciones En la tiroides En los niños Doctora Esto también se puede mostrar Con el apetito Del niño Se puede mostrar Usted lo decía muy bien Con la actitud Del niño Que bueno Se lo notaba Por lo menos sanito Y posteriormente Empieza a tener Una relación Ya no normal Sino un poco más Decaída Muestra Como usted decía También doctora Cansancio Doctora ¿Influye en esto La alimentación Del niño En el entendido De que come menos O no quiere comer O rehúye Tal vez A las comidas Más importantes Bueno Si influye Pero algo que es importante Y tal vez interesante En esto de la tiroides Es que puede ser Que haya una baja producción De hormonas tiroideas Que se llama hipotiroidismo O un exceso de producción De hormonas tiroideas Que se llama hipertiroidismo En el hipotiroidismo El niño puede comer normal Pero hay una retención De líquidos Que hace que parezca Como gordito Hinchado Que es lo que Aparece principalmente En los adultos O la El caso contrario El otro extremo En el hipertiroidismo Más bien Aunque come mucho Tiene un hambre Una Ahí voraz Puede acabar Todo el refrigerador Pero bajan de peso Y ese es el hipertiroidismo Porque como Es como las pilas ¿Verdad? Está gastando tanta energía Que aunque coma todo Pues no engorda Es muy importante Doctora La consulta Que viene adelante Es con relación A los niños Ya cuando están En la edad inicial De preescolar O ya escolar Donde ya podemos notar Que estos niños También tienen Una talla baja Son los más pequeños Y tal vez Esto lleva A situaciones sociales Doctora De discriminación Etcétera Etcétera Ahí doctora ¿Qué relación Tiene la tiroides? Sí Es muy importante Porque como les vuelvo A decir O sea Ahorita en los cuatro años Preescolar La tiroides cumple La función principal De ayudarnos a crecer Entonces Si no tenemos Hormonas tiroideas No hay crecimiento Nuestros huesitos Se detienen Y son los típicos niños Entonces Es muy importante Recomendar a las mamás El control de pediatría Constante Frecuente Porque ellos nos dicen Todos los pediatras Vemos Si está creciendo Adecuadamente Si hay una velocidad Adecuada Y en el momento En que deja de crecer Ojo Todos tenemos que Ponernos alerta Porque puede ser tiroides O puede ser algo más grave O algo más simple Pero siempre vigilar Esa velocidad De crecimiento No en vano Doctora Cuando van A los centros médicos La enfermera La primera relación Que tiene con el paciente En este caso Los niños Es pesarlo Y medir su estatura Para ver la relación A la edad ¿Verdad doctora? Claro Para poder Entonces ese parámetro Es muy importante Y llevar a cabo Esta acción Que debe ser Siempre tomada en cuenta Sí Eso es muy importante Porque la talla Es reflejo de salud Entonces un niño Que está creciendo Adecuadamente Quiere decir Que es un niño sano Si no está creciendo Algo está pasando Y puede ser tiroides Entendiendo esto También doctora Ya viendo Un caso ya De hipertiroidismo Como usted lo ha dicho O hipo Se puede empezar A tratar Es la edad Óptima Para poder De alguna manera Impedir De que esto Pueda Un poco más Avanzar Y hacerse crónicos Si usted entiende O poder complicarse Con otras enfermedades Tal vez Sí Siempre es importante La prevención En cualquier tipo De enfermedad En el caso Neonatal Pues se inicia El tratamiento Si diagnosticamos Rápidamente En el primer mes De vida Y les damos Tratamiento No hay ninguna Alteración En el desarrollo Realmente El coeficiente Intelectual Es el mismo Que de cualquier Otro niño normal Ahora Si es un niño Que tiene un retraso De la talla Y nosotros le damos Las hormonas tiroideas Si es antes Del desarrollo De la pubertad No va a tener Ninguna alteración Entonces va a tener La talla que esperábamos Va a ser altito Igual que los papás Entonces que es lo que buscamos Entonces tiene tratamiento Y muchas veces Estas enfermedades tiroideas Están relacionadas Más con problemas Autoinmunitarios Entonces puede estar Relacionada Con otro tipo De enfermedad Doctora Vamos a seguir Un poquito más Ampliando este tema Pero estamos Habilitando el 244-34-13 Para que usted llame Amigo Y ya tenemos A una Distinguina invitada Para que pueda Hacerle consulta A nuestra invitada La doctora Shirley Fernández Es endocrinóloga Pediatra Que está con nosotros Adelante por favor Con su consulta Buenas noches Hola Señora Susana Entiendo a la señora Susana Buenas noches Perdón Sí, hola Adelante señora Susana Buenas noches Buenas noches Sí, la escuchamos Sí, la escuchamos Señora Susana Buenas noches Doctora Shirley Quiero hacerle una consulta Por favor Soy una persona mayor Que padezco hipotiroidismo Desde muy pequeña Nunca se dieron cuenta Los doctores Que estaba mal Porque no me hicieron Ningún análisis De la tiroides Entonces con los años Se me ha ido incrementando Tenía un cansancio increíble Temblores Mareos Taquicardias Nadie Nadie me hizo el análisis De la tiroides Hasta que hace unos Seis años más o menos Yo tuve que descubrir Y pedir al médico Que me haga un examen De la tiroides Ahí se verificó Que tenía hipotiroidismo Me han tratado Doctora con el eutirox He empezado a tomar El eutirox Y a los 15 días Ya estaba con Hipertiroidismo Y el doctor me dijo Ay que raro Nunca hemos visto Este caso Y era un doctor famoso Y me dijo No, no, no No sé qué pudo haber pasado Después yo me entero Que era lo más corriente De que de hipotiroidismo No se pase a hipen El problema El problema doctora Ningún endocrinólogo Me ha podido tratar Porque como le digo Me han dado el eutirox Que es la eutiroxina En todas las dosis Habidas y por haber Hemos hecho la prueba Un día sí Un día no Tres días sí Tres días no 25 miligramos 30, 40, 50 Pero el problema No desaparece doctora Y los síntomas Me están matando ¿Qué puedo hacer doctora? Porque mi vida Se me ha truncado Prácticamente Nunca he podido hacer nada Todo el tiempo Ando cansada Fatigada Me ha limitado Terriblemente doctora ¿Qué es lo que podría hacer Por favor? Señora Susana Perdón Doctora ¿Quieres hacerle Una pregunta más Para que así podamos Entrar en relación Con este tema? Sí De casualidad ¿Sabrá los valores De la TCH Y la T4 libre? El de la T4 De la T3 Son normales doctora Solamente la TCH Se me sube A 10 punto y pico Luego a 8 7 Y cuando me Y cuando tomo Un poquito más alta La dosis Se me baja A 0, 0, 0 Menos 1 Se me convierte En hiper Dejo de tomar La 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 levotiroxina La levotiroxina Y otra vez Me continúa Pero Tengo miedo doctora Porque me dan Una taquicardia Tanto cuando estoy Con hipotiroidismo Que cuando estoy Con hiper En la misma taquicardia Hay unos temblores Que parece que estuviera En terremoto Todo el tiempo Doctora Mi cuerpo Tiembla Todo el tiempo No tengo Parkinson Ya me hice ver Pero Como le digo No se puede controlar Doctora Ok Señora Susana Bueno Atenta Le vamos a dar La respuesta Hipo Y hiper Doctora También Sí Sí Es que Como decía La señora Susana La sintomatología Es muy variada Es muy difícil Establecer el diagnóstico Más en niños En el caso específico De la señora Este Hay uno que se llama El hipotiroidismo subclínico O sea Ya más complejo ¿No? El hipotiroidismo subclínico Es una patología De la tiroides Pero como dice Es incompleto Está el hipotiroidismo Completo Y el incompleto En el incompleto Se caracteriza Principalmente Como ella dice En que las hormonas Están normales Y sólo una De todo el perfil tiroideo Que tiene Lo mínimo son tres Puede llegar a tener Hasta siete o ocho valores Entonces nosotros vemos Y de esas Sólo una Está elevada Entonces eso sería Más un hipotiroidismo subclínico En este caso Yo creo que los doctores Lo que hicieron Es que como tiene Tanta sintomatología Asociada a la tiroides Con el cansancio Este La fatiga Y todo esto Decidieron darle Un tratamiento de prueba Pero como la señora Es muy sensible Entonces fácilmente Se pasa al hipertiroidismo Porque como es incompleto Le damos un tratamiento Y le digo Es como darle Una carga de electricidad Donde puede provocarle Diarrea O sea Que transpire un montón No duermen Tienen pesadillas La habilidad emocional O sea Usted le dice Hola Y se ponen a llorar Fácilmente O sea Tienen un trastorno Muy completo También por el hipertiroidismo Entonces Yo la verdad Le sugeriría Primero Si le causa tanto daño La levotiroxina ¿Por qué no mejor Suspendemos un tiempo Unos tres meses Y volvemos a ver El tratamiento Cómo se está desarrollando Ese hipotiroidismo Subclínico No en este caso Muchas veces Como hay ciertas enfermedades En las cuales aparece Como hipo Y hiper Van cambiando Y Podríamos hacerle Más bien Control de anticuerpos Para ver si es una enfermedad Autoinmunitaria Tal vez Podríamos incrementar En el consumo De yodo Con alimentos naturales Que podría ser algo Indirecto Que podría mejorarle Doctora Usted ha hablado Algunos elementos En cuanto a la alimentación Que podrían ayudar Usted hablaba Del yodo ¿Qué otros elementos En los alimentos apropiados Necesariamente A cargo de esta enfermedad Podría ser sugerido A las personas Que ya están En la edad ya madura Y a raíz de que En su momento Como es el caso De la señora Susana No han podido detectar Pueden de alguna manera También apalear Por lo menos La enfermedad que tienen Es que como de ella Es incompleto Se podría intentar El tratamiento natural ¿No? Cuando es completo Pues ya Tenemos que irnos de plano Al tratamiento medicamentoso Entonces Algo interesante Que tenemos que tomar en cuenta Es que nosotros Vivimos en una población Montañosa En la montaña Hay una escasez de yodo Porque Como las Viene El yodo es un Mineral Está en la tierra Viene la lluvia Y lo recoge todo Y hay que recordar también Que nuestro país Era endémico de bocio ¿No? Hace muchos años Había cretinismo Bocio Entonces Aquí se les inflaba La glándula tiroidea Y esto Había muchos niños Que nacían Como les llamamos Los cretinos ¿No? Entonces Una de las Acciones Que ha tomado Nuestro gobierno Es la implementación De saliodada Pero otros alimentos Naturales Que nosotros Podemos tomar Son los alimentos Que vienen del mar Principalmente Pero Bueno No tenemos mar Y es muy difícil También en otros Sería Además de la saliodada Los arándanos Frijoles La leche El yogur El huevo Tiene yodo Bueno Atendemos otra llamada Telefónica La señora Mónica De Villanueva Potosí Muy buenas noches Bienvenida a Doctor TV Adelante con su consulta Bueno Le voy a pedir un favorcito De que pueda rebajar El retorno de su televisor Vale decir El volumen Un poquito Para que así La podamos escuchar Más claramente Adelante señora Mónica Hola Si la escuchamos Adelante por favor Hola Hola Adelante señora Mónica Con su consulta Hola Si la estamos escuchando Buenas noches Disculpe Tengo una niña De 10 años Ya Está pasando La misma situación De la anterior señora Ya lo que estaba comentando Miren Come y come Pero no engorda Y ahí en sus últimos días Nunca demasiado Y tiene pesadillas Y babea constantemente Y lo he llevado Digamos a hartos tratamientos Pero nada Nada Y quiero ayudarlo Por favor Más o menos Gracias ¿La he entendido doctora? Más o menos Más o menos ¿No? Yo tenía de 10 años Que tendría esta secuela Y especialmente una Babearía La señorita Y tendría Bueno Algunas pesadillas En la noche No a razón de esta enfermedad Claro Este Lo que no entendía Es que si tenía El hipertiroidismo Lo que no podía aclarar Es la señora Pero si nos puede En control centralmente Llamarnos Para que nos pueda dar Esa relación Y así aclaramos mejor La respuesta ¿No doctora? Sin embargo Puedo especificar Un poquito más De lo que es El exceso de hormonas Tiroideas En los niños ¿No? Este En los niños Son esos pequeños Como les decía Que comen Comen No engordan Más bien Bajan de peso Transpiran Todo el tiempo Están mojaditos Y la característica Principal es que Como tienen exceso De hiperactividad Entonces son pequeños Que no se pueden quedar En el mismo lugar Quietos Siempre están activos No pueden dormir Están caminando De aquí Para allá Todos nos acabamos Con la energía Pero ellos siguen Constantemente Ahora En los niños Es un poquito más raro En los adultos Es más frecuente Que los ojos Se vuelvan grandes Como saltones Este Que tenían pesadillas La habilidad Este Diarrea Es como que la Todo el cuerpo Está funcionando Al doscientos O al trescientos Por ciento Doctora Nuevamente Nos ha llamado Internamente No engorda No engorda No engorda No engorda Bueno La niña En este caso No de diez años Tendríamos que ver Este Si no engorda Lo más importante Como decíamos Es ver Peso Talla Si realmente Digamos Está Desnutrida O es que El peso Está bien Para la talla Y tal vez Tiene constitución Delgada Entonces Es un poquito Más complicado Hacerlo Yo le sugeriría Que vaya con el pediatra Que vea el estado Nutricional Para sospechar De hormonas tiroideas Principalmente Es una niña Que tiene un peso De veinte kilos Y en una semana Está en dieciocho kilos Más bien Baja de peso Doctora Si puedo Tal vez Abusar De su De su gentileza Tal vez Podríamos Tal vez No sé Si su persona Podría verla Esta niña Podríamos hacerle Tal vez Esta Esta gentileza Suya Gracias al Colegio Médico Departamental De la Paz Pueda acercarse La señorita Al Colegio Médico Departamental En la calle Vallivian 1266 Buscarnos En comunicación Y podemos Coordinar esto Un poquito Para que podamos Tal vez Tener una atención Y así Y así un poco Podemos aclarar Entendiendo De que No sabía Si tenía Hiper O tenía Hipo Y ver si realmente Necesita un estudio Para hormonas tiroideas Bueno De todas maneras La doctora Le voy a pedir Anticipadamente Que nos pueda Reiterar Su número Pueda darnos Un número Telefónico Y donde Podemos Consultarla Doctora Donde puede La población Que tiene Este dilema Pueda consultarla Y pueda acercarse Al consultorio Ok Si claro Este Mi número Es 73 24 80 72 Entonces pues Me llaman Y ya coordinamos Una cita O algo Para poder Revisarlo Y estar más Tranquilos En respecto De tiroides Bueno Muy importante El número Telefónico Y Magalía Es nuestra Licenciada La directora De comunicación Del Colegio Médico Departamental De La Paz Para que puedan Buscar a ella La señora Que nos ha llamado Anteriormente Y pueda Bueno Tener esta gentileza De la doctora Chile Fernández Endocrinóloga Pediatra Doctora Bueno Tenemos creo Otra llamada Pero Ya las personas Mayores Adultas Doctora Han tenido Este problema Que no han podido En su momento Usted lo decía Lo llamaban El coto Bueno Popularmente ¿Verdad? El bocio Se ha dicho Que era el bocio ¿No? El crecimiento Han quedado Muchos Con esta Con esta secuela La medicina Científica ¿Puede tratarlas O se puede Disminuir algo Por lo menos De esa De esa secuela Que ha tenido? Va dependiendo Este Los daños Que tiene La glándula La tiroides No Algunas veces Va a disminuir Pero no Llegar a la normalidad Y va dependiendo De cada paciente Si digamos Es muy grande La inflamación Y pese al tratamiento Y con los exámenes De sangre Ya vemos Que está controlado Lo mejor Es tratamiento Quirúrgico En esos casos ¿No? Y si le molesta O hay problemas En la obstrucción De la vía aérea superior Bueno Carla Buenas tardes Carla Nos ha llamado Del Tejar A Doctor TV Adelante Con su consulta Buenas noches Buenas noches Una consultita Mi niña Tiene Cuatro años Mi El déficit De atención Siempre está Interactiva Y no sé Doctora ¿Qué problema Pueda tener? Esa era mi consulta El déficit De atención Señora ¿También se muestra En la escuela Que digamos Tenga dificultad Para concentrarse O para el aprendizaje? Señora Carla Está todavía en línea ¿Verdad? No Ha colgado Ok Este Pues Mire Dándolo El tamaño Para cuatro años Sin tomar en cuenta El tipo de familia Ni la talla De los papás Si estaría dentro El valor normal Catorce kilos Doctora Ciento cuatro Dijo la talla Está bien Catorce kilos Catorce kilos Catorce quinientos Yo creo que si estaría Dentro de lo normal O sea digamos así Algo rápido Si estaría dentro De lo normal El déficit de atención Tendríamos que ver Si lo ha tenido siempre O ha sido reciente Entonces Igual sería mejor Verla a ella Antes que Dar cualquier otra opinión Doctora También podríamos Hacerle el favor A la señora Carla A la hija de la señora Carla Para que podamos Tener esta gentileza De la doctora Shirley Fernández Lo propio Poder acercarse Al colegio médico Departamental de La Paz Para que podamos Coordinar Una cita con la doctora Doctora Y estaremos También Doctora Qué importante Que hemos hablado De la tiroides Seguramente Podamos hablar Más adelante De próximos programas Le vamos a hacer la invitación Nos queda a veces Muy corto El espacio Quisiéramos atender A todas las llamadas Con todas las disculpas Muchas gracias Por llamarnos a Doctor TV Pero vamos a seguir Vamos a seguir Tocando este tema Y otro seguramente De amplitud Doctora Me queda Despedirla Y agradecerle Y agradecerle Por la gentileza Que he tenido Con Doctor TV Y el compromiso De tenerla En una próxima oportunidad Muchas gracias Pues haber despejado Algunas dudas Espero haberlo hecho Y esperamos Las siguientes Invitaciones Bueno Telefono al 222-7882 Los celulares 796-85-511-715-45959 Estamos atendiendo De 7 de la noche A 9 de la noche Por favor Llámenos Para poder tener Su consulta También queremos Indicarles Si un poquito Usted está mal de la vista Clínica de Ojos Burgo A oftalmología Clínica quirúrgica Del Doctor Rafael Burgo Y la Doctora Verónica Molleda Están En la avenida Monte 768 En el edificio De Col Mezanini Oficina número 1 El teléfono El 29311 Muy importante Que se haga usted Un examen Biomacroscópico Con la lámpara De hendidura Un examen Fondo de ojo Toma de presión ocular Diagnósticos de catarata Para que usted Pueda operarse Y ver de nuevo Además de exámenes De retina Porque puede tener Algún desprendimiento Y usted no saberlo Clínica de Ojos Burgoa Oftalmología Clínica y quirúrgica Bueno Queremos despedirnos Gracias por habernos Llevado A ustedes A la pantalla Y poder haber tenido Este programa Nos despedimos Hasta el próximo viernes Donde estaremos Con Doctor TV Muy buenas noches Gracias 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 por ver el video.